Hola, soy Yolanda de Chicago y para mí la FEDIC es una plataforma con ventana al mundo. Estar en la Federación Bíblica Católica me da la oportunidad de crecer, de aprender y de discernir, de echar una mirada desde el punto de vista inclusivo, donde yo encuentro historias que me hacen ver la vida con un Dios de amor, con un Dios que me ha hecho a imagen y semejanza de Él. En la FEDIC puedo encontrar enlaces con otras instituciones católicas que ven la vida desde esa mirada inclusiva que nos abarca a todos. Estar en FEDIC es pues un espacio donde voy a aprender desde mi fe y voy a caminar junto a otras personas de todo el mundo que comparten esa inclusión y ese amor que Dios nos brinda a todos y a todas.